La que no lo defiende es la ex Carolina Nguyen. La del barco. Bueno, la despachó. Mira que la defendió él. Le mandó, le mandó. La despachó, así que la despachó. Sí, le puso todos los muebles en una mudadora, todas las ropitas y la despachó. Cuando Ebering iba la cara con todo, él se plantó para después. Te voy a decir algo, si tu pareja te amenaza cada 15 días diciendo me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, porque tenéis peleas y la relación ya está un poco quemada, como era esta situación, va a haber un día en que el tipo te diga andate. Ella decía me voy a ir. Y lo amenazó varias veces con ese tema, según él contaba hoy en la revista Caras, y claro, un día le dijo, bueno, andate, y le mandó las cosas de nunca habiendo mudanza. Porque él la ninguneaba. Él le daba una nota. Mira, me acabo de poner una frase para esta situación. A ver que la anoto. Hay que estar ahí. Esto ya no podemos opinar de nada. No, 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 no. Eso es más lo que somos nosotras, la que no lo queremos. Acaba de ocurrir. Hay que estar ahí, viejo. No se puede. Pero como tenemos que opinar, sí o sí, vamos a ver el informe y a la vuelta nos ponemos de uno o del otro lado. ¡Apli! ¡Qué semanita que tiene Doman! ¡Por Dios! A su polémico móvil con este S.L. Show se le sumó ahora la reaparición de su última ex Carolina Nguyen, quien salió a ventilar intimidades sobre la frustrada relación, viste. Sí, ya sé lo que está pensando, Doña, evidentemente la prensa del corazón no está pasando por un momento de esplendor. ¿Qué te enamoró de Fabián? Esos cachetes coronaditos y suavecitos, suavecitos. Y al principio me enamoró... No, no, no hablé. Yo no voy tanto por lo físico. ¡Ah! Yo voy mucho por la personalidad. Y se nota mucho. ¿Qué tenían en común? En común no teníamos muchas cosas. ¿Qué te enamoró? La foto de atención. No, no, nunca la pongo. El último tiempo cambió, cambió mucho. Yo recuerdo que cuando fuimos a la fiesta que hizo Doman, la última, que estabas ahí, lo dije en el momento de la separación, los vi raros. ¿Qué te enamoró? La foto de atención. Ese día vi que vos estabas con tus amigas en un living, él estaba pasando música con los auriculares. Decidió pasar música porque la verdad que le encanta. ¿Sí? Le gusta pasar música. ¡Ay, qué culo! Cuando decís falta de atención, ¿a qué nos referimos? ¿Pero a vos? ¿Se te para? Que no te hablen, que no te registren. Indiferencia. Indiferencia. ¿Le faltaba intimidad a la pareja? No, estábamos mucho tiempo solos. Sexual, digo. No, bueno, eso... No, no. Muere por la cámara, se hizo adicta. Y puede haber más. ¿Vos te separaste enamorada de él? Sí. ¿Y vos qué crees que a él le pasa o le pasaba? ¿Y que él no me amaba más? ¿Qué va a ser? La vida es así. Como dice Mariana, cuando él corta, corta. Corta la bocha. ¿Le gusta ese personaje de ser mediático? Obvio. Eso, boludo. Sí, un poco sí. Creo que sí. ¿Creés en el amor genuino de él o te usó? No, no, yo creí en el amor genuino de él. Sí, sí. ¡Es insoportable! ¿Es mucho lulo de él mismo? Eh, imagínate. Me gusta estar en... Ah, está en el medio. Está bien. ¡Hala, Madonna! Pregunté, ¿qué pasó con el chaleco? Me sé, ya fue. ¿Vos sabés que yo siempre le decía... ¿Qué? Ah, usted está lejos. Ay, bueno. La apretaba un poquito. Ahora lo dejó. ¡Bordo, gordo! Dice, tengo una Louis Vuitton y una joya esperando dormir. Me muero, debe ser mía. ¿Qué? La joya debe ser alguna que me olvidé yo. ¿Te quedaron ahí? Y sí. Es una sinvergüenzada. ¿Eran regalos de él? No, él nunca me regaló. ¿Cómo? No, no me digas que es Red Young. La rata. Ah, después dice, muy canchero, por el momento, el touch and go, que promociona a Moria Kazan, lo ayorné con un fuck and go. Doman, buenas tardes. Hola, ¿quién es? Perdón, ¿puedo saludar a Carolina? Me encantaría. No sé si yo quiero. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¡Opa! Te saluda Fabián. Sí, ya sé. No querés hablar. Voy a saludar, no, no le voy a saludar al aire. No querés saludarte. Voy a hablar conmigo que me llame por teléfono. Y para ponerle un lindo moño a este regalito que por suerte tiene devolución, venga esta perlita que nos involucra de lleno. Escuchen, escuchen. Desde que nos separamos que nunca más nos hablamos por teléfono. Que tuviera una comunicación por WhatsApp. Desde que nos separamos. Exacto. Desde que nos separamos por WhatsApp. ¿Esto es así? ¿Nunca más hablaste con ella, Fabián? ¿Es un gonca? Sí, sí, me llamó el otro hace dos miércoles que estaba preocupada, pobre, como buena intención. Es pescado podrido, mi vida. ¿Vos cómo te separaste? No va a contestar esa pregunta porque ya lo hizo una vez. ¡Habla, marica! ¿Dóman? ¿Vieron que Carolina me conoce? Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Sí me molestó Casela, me molestó. Beto. ¿Viste por qué? Sí. ¿Entendrá? Bueno, no a él personalmente, pero... ¿Por cómo les pegaban? El programa, sí. ¡Aguante, bendita! En su momento, sí, la pasé mal. Aparte yo no estaba acostumbrada, entonces yo prendía la tele y veía que hablaban de mí, opinaban de mí. Y yo decía... No, te querían matar. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? ¿Qué están opinando? Hasta como me vestí. Claro, claro. Es el riesgo de la exposición también. Sí. Se le pasa a todos los que entran al medio. Ahí la pasé mal. Como el culo. Llegaba Fabián a casa y yo llorando. ¿Y él qué te decía? De ahí, me consolaba. Con la mesa llena de aceite. Y así, y así, como cortando fetas. Bueno, ahí tiene razón. Sí, tiene razón. Carolina, visto desde ese lugar. Claro, nosotros, acuérdense, también. Sí, sí, sí. Nuestra compañerita Evelyn. Nosotros teníamos que consolar a Evelyn. Y él, no, la verdad... Y a él lo acusábamos. Anda, a esta le va a durar poco. Pero quiero decirte una cosita. Pero bueno, le mandamos un beso. Carolina se vistió de novia. Desfiló. Hizo todo para la cámara. Mami, no te podés dejar ahora. Bueno, no importa. Nosotros no tenemos derecho tampoco a reclutar como hicimos. No, no, sí, sí. Nosotros bancamos con nuestra compañera. Bancamos a Evelyn. Ani Ventura te criticaba, Caro. Ani Ventura te criticaba. A mí me sigue llamando la atención Doman y no Carolina. Porque Doman no se quiere cruzar con Fernando Iglesias por un problema laboral. Y sí con la ex. Pero sí se cruza con una ex por un tema íntimo. Sí. O sea que entiendo claramente que el mensaje, el metamensaje y la parábola de Doman es quiero exponer todo lo personal, pero de lo laboral prefiero no hablar. Ah, no lo había pensado. Ah, muy bien. También confirma esto, chico, que cuando el varón deja de hablar a la noche es que se quiere rajar. Sí. Pero para él ya lo hizo. No habla, no habla. Es un amargo. A Evelyn tampoco le hablaron. Chica, hurguen ahí porque el tipo está... Pero lo de Doman es una patología ya entonces. Porque a Evelyn le hizo... No se puede separar dos veces, que es tan grave. Patología. Pero de la misma forma. No, bueno. Ya se han subido. ¿Por qué no hace una receta? Una patología. Aprendió el año pasado la palabra patología y ya la usa toda la otra. ¿Qué patología? A Evelyn también le dejó de hablar en un verano, ¿te acordás qué dice? Sí. Yo la veía y no nos conectábamos a esta, también le dejó de hablar. Bueno. Bueno, ojo la próxima, ojo la próxima. Te voy a decir una cosa. Cuando ve que corre la zapatilla. Ahora se usa mucho. Hay mujeres que no saben soltar. Ah. Hoy estás muy... Muy... Muy ojo. Muy autoyuda. Inventando frases. Y después de ver todo esto, a mí me gustaría agregar una frase que es, hay hombres que mejor que no te agarren. Sí, también. Igual, tu método es peor que el de Doman. ¿Cuál? El tuyo es peor que el de Doman. Sí. Porque vos avalas dejar por mensaje de texto. En WhatsApp por lo menos puedes poner un iconito, hacer algo, grabarte un video, un audio. Se tiene que permitir... Mira. No. Mi amor. No. Yo te dije de tomarnos un tiempo. No. Más que un tiempo yo esto, la verdad, no va más. Vos me dirás, este, mirá el mensajito que me deja a dos de la mañana. La verdad te lo dejo ahora porque sé que estás durmiendo, porque por ahí lo ves enseguida. Cobar, cobar. Vas a putear un poco, pero bueno, vos me dirás, por mensaje, sí, mensaje, mensaje. No de texto. Ah, ahora no. Estoy poniendo la cara y la voz porque no quiero esa cobardía de que escribirte. Qué carabuco. Así que bueno, no sos vos, soy yo. Vos sos una persona que me dice algo mejor. Mirá lo que se me acaba de ocurrir. Cobarde. 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 Cobardea. Hoy puteas. No te merezco. Cobardea. Pero mañana me lo vas a agradecer. Sí. Esto lo va por los dos. Cierro con estas tres palabras breves. No te merezco. Ay, qué malo. Qué malo. Qué descanso. De manual, ¿eh? ¿Y por qué empezar con mi amor? Qué descanses encima. Si ya la vas a alargar. ¿Qué mi amor? Sí, bueno, todo eso menos mi amor. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿para qué está la tecnología? Chicos, déjámonos. No, qué descanso. La otra es, vos te sentás. ¿Lo cortado? Lo cortado. Mirá, la verdad venimos, viste, peleando y peleando. Esto es un desgaste. Nos vamos a terminar odiando. Yo lo pensé. Yo por mi parte creo que esto no va más. ¿No tenemos otra oportunidad? Te dice. El otro lado hay, claro. Ah, qué fácil. Qué fácil lo hace el señor. Qué fácil lo hace el señor. No, vos te pensás que esto es fácil. Para mí yo ya lo pensé mucho. Sí. Y empieza a levantar el tono. Y de las otras... Y estás en el bar. Y empieza a mirar. Sí, lo debés haber pensado un montón. Sí, claro. Todo se hace ahora. Y así. Y vos no querés. El señorito. El señor. Entonces... Ya me lo harán a mí, viste. Y bueno. Ya me lo harán.